Amigos que tal, bienvenido, que le paso a los Dodgers, a los Dodgers de Los Ángeles, ay caray, bueno, arranca Amigos que tal, bienvenidos a este video, se que no hablamos mucho de baseball en este canal Pero los Dodgers de Los Ángeles están dando mucho de que hablar Clayton Kershaw, si, Clayton Kershaw, siendo un Clayton Kershaw, que dolor, que dolor para los aficionados de los Dodgers de Los Ángeles Una serie que parecía estar fácil dominada, se las empatan con esfuerzo, con mucha garra Y bueno, este último partido, el quinto de la serie, caray, fue de mucha, 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 mucha cosa Eh, iban ganando tres carreras por cero, eh, séptima entrada, octava, bueno, caray Clayton Kershaw, espalda con espalda, un honron de cada, que dejó callado a todo el estadio de Los Ángeles Y bueno, terminan por caer ante los nacionales de Washington Cuando Hendricks silenció con un gran slam en la décima entrada, perdón, abriendo la décima entrada Sí, silenció al Dodger Stadium y se llevan el partido y van a la serie por el campeonato de la Liga Nacional Sí, señores, es que Dave Roberts siempre teniendo malas decisiones, siempre tomando decisiones muy apresuradas Donde estaba, eh, pues esos abridores o esos relevistas que tanto usaste Donde está Pedro Baez, que no te funcionó en alguna otra, en algún otro partido Lo hubieras utilizado aquí, a Jensen no lo hubieras utilizado, lo utilizaste aquí A Maeda lo hiciste más largo No sé, no entiendo qué es lo que quisiste hacer en Dave Roberts Pero, pues ahí está, lo de Bueller, excelente, abrió Pero lo de Kershaw terminó por caer, como lo es siempre en postemporada Y bueno, amigos de los Dodgers, amigos aficionados de los Dodgers A disfrutar de lo que sigue, porque ya no llegaron Después de haber llegado dos veces a la Serie Mundial Ya en esta ocasión no les alcanzó Tendrá que sentarse la directiva de los Dodgers a platicar con Dave Roberts Sobre Clayton Kershaw, recordar que le renovaron durante tres años Y esta temporada no fue nada buena Y pues, lo que acabamos de ver Fue casi, casi culpa de él, ¿no? Entonces, qué complicado Se va, se van los Dodgers Nacionales y San Luis Otra serie, la de San Luis contra los Bravos Donde no era favorito San Luis Eran los Bravos También terminó San Luis por dominar Y ahora San Luis Y los Nacionales de Washington Por la Liga Nacional En su parte, Houston está esperando El día de mañana Se va a ver las caras ante Tampa Bay Que también le igualó la Serie después de ir liderando 2 a 0 Contra los Yankees de Nueva York Bueno, pues vamos a ver a quién recibe los Yankees Porque estos sí barrieron a dos mellizos de Minnesota Amigos, mi nombre es Ernesto Netillo Redondo Dale like Y vamos a seguir hablando de lo que está pasando En postemporada de las Grandes Ligas No olvides dejar tu like y suscribirte al canal Hasta luego